De ganar 200.000 en Perú, la jugosa suma de dinero que gana Advíncula, en Boca Luis Advíncula, sería uno de los mejores valorizados en Boca Juniors. Luis Advíncula llegó a Boca Juniors para ganarse el puesto de titular en el equipo. La banda derecha por lo general le pertenece al peruano, por lo que se ha ganado la confianza de la hinchada y entrenadores por sus grandes actuaciones. Por eso, el peruano estaría percibiendo un jugoso salario por temporada, siendo uno de los más elevados del plantel, ganándole a diferentes figuras que tendría Boca Juniors como compañeros del rayo. Y es que, según el portal Salary Sports, el peruano estaría percibiendo una suma de 904.800.000 euros por año, por lo que podría aumentar si ya se viene pensando en su renovación, además de objetivos cumplidos. Advíncula llegó procedente de España, el seleccionado nacional, que no veía muchas oportunidades en España, integrando el rayo vallecano. Decidió regresar a Sudamérica para formar parte del plantel Xeneize, siendo una gran decisión para su carrera.